¡Vamos! 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 ¡Ay, pero fue! ¡Vamos! 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 ¡Zunca la comida! ¡Para, para! ¡Túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Bien! 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 ¡Para, para! ¡Bien! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pase! ¡Pase! ¡No pasa! ¡Pase! ¡Pase! ¡Suscríbete! ¡Un menú! ¡Ay! ¡Lucha! ¡Ay! ¡Mira tu valor en el árbitro! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, empecé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No entró! ¡No importa! ¡Gracias! ¡Que buena! ¡No la hizo! ¡No la hizo! ¡Vate, vate! ¡Gracias! ¡Gracias! Después de pasar diez chartas qué compras el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Calmado! 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 ¿Y entonces? ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Ya! ¡Así es que ese otro sí fue fue! ¡Tírela afuera! ¡A mi me! ¡Bien! 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 ¿Qué tobe ya? ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasó! ¡Bien!